Estamos en la Municipalidad de Rafaela concretando un sueño para los rafaelinos y para la gente de la zona largamente anhelado, que es la concreción de la Escuela de Policía Regional de Rafaela que permitirá que los jóvenes de la región puedan cursar la carrera aquí y luego lo que es más importante, trabajar acá en la zona que sean policías de proximidad, que sean conocidos, que sean de su terruño esa es una de nuestras metas, no solo que haya más policías en la calle como nos reclama la gente, sino que sean en lo posible de sus lugares y además que tengan un grado de capacitación que les permita afrontar las complejidades del delito de estos tiempos En realidad lo que se firmó es el convenio por el cual el Club Atlético de Rafaela cede el espacio y las instalaciones para que provisoriamente nosotros tengamos la Escuela de Policía hasta que en otro predio que nos cede otro club, el Tiro Federal, construyamos la Escuela Definitiva Nosotros elegimos el Departamento Castellano como uno de los tres enclaves para ampliar el esquema de formación de la policía Esta decisión obedece una decisión estratégica, entendemos que la región sur y la región oeste son las más desvarecidas en términos de ingresos a la policía por lo cual asentar en la región, en estas dos regiones, una escuela de policía es el puntapié para mejorar el sistema policial desde el inicio y esa mejoría en este caso, entre otros tantos, tiene que ver con que los funcionarios y las funcionarias policiales sean de la zona entendemos que aquellos futuros policías que provengan del lugar donde van a trabajar va a redundar en un mejor vínculo y en una mejor calidad del servicio policial vínculo con la sociedad Crear una escuela nueva en Rafaela y sobre todo una escuela de policías tiene una importancia trascendental para el presente pero también para el futuro Un agradecimiento enorme también a la gente del Club Atlético que ha cedido gratuitamente las instalaciones para que podamos comenzar ahí y esto marca parte de un plan de acción que venimos haciendo en Prevención de Seguridad junto entre el municipio de Rafael y el gobierno provincial con su Ministerio de Seguridad